El equipo de respuesta rápida está conformado por diferentes profesionales de la salud. Con la implementación que nos ha dado OPS, tenemos pues una mochila, tenemos el uniforme, tenemos los cloradores manuales, nos han dado eso, nos han dado GPS. Tenemos los implementos para poder intervenir más adecuadamente. Nosotros evaluamos a cada paciente sobre sus signos y síntomas. Hacemos un informe inicial del posible brote. Como equipo de respuesta rápida, somos llamados para hacer este cerco epidemiológico donde se hace el censo de los pacientes. Ponemos también la fecha de inicio de síntomas. Hemos creado un grupo de WhatsApp y emitimos alertas. Luego nos reunimos para poder realizar las acciones correctivas respectivas. Es ahí donde entra salud ambiental mi persona. Nosotros llevamos como salud ambiental hisopos. Y lo que hago con el hisopo es tomarle la muestra en toda el área de las manos y va a mi agua del diluyente. Se guarda en la caja con refrigeración y se va al laboratorio. Vamos al laboratorio y analizamos, sea el agente causal, sea viral o sea bacteriano. Y ahí podemos determinar qué bacteria está causando la enfermedad al paciente. Fortaleciendo estas áreas permite que hacer el trabajo más eficiente, más rápido. Gracias a la OPS nos ha brindado el uniforme que consiste en un chaleco, un pantalón. Estamos preparados para cualquier clima o cualquier circunstancia. Poseemos una tablet para poder ahí ingresar los datos, GPS para podernos ubicar, un escáner para que los informes que tengamos los podamos tener consolidada. Para nosotros ha sido una gran fortaleza el apoyo de OPS. Y eso se va a reflejar nuestro trabajo en la población.